Hola que tal, muy buenas gente Pues nada, vamos a seguir con la serie esta de Faist Que la verdad es que el primer capítulo me gustó bastante Así que nada, sin más, le damos Habíamos quedado en... ¿Dónde era? ¿En dónde los... ¿Moscardones puede ser? Ahora lo vemos Porque no sé si me guardo... Claro, sí Vale 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 Yo creo que esto es para meterme yo ahí Y que no me den Tú vas a morir Mierda Yo creo que sí Que eso es para meterse ahí Y que no te den la... Yo creo que sí Por si los tengo que matar uno a uno, tela Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Joder. Toma. No. Matalo al otro. Al otro. Joder. Venga. Le da mejor el culo. No me lo creo. Lo he matado. Y no me han matado. No voy a decir nada porque... Al final me mata el payaso este. No, cuidado, 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 cuidado. No. Eso me pasa por listo. Joder, que asco tío, que asco de mo... Que tostío. Es altísimo que dios el cabrón. Es altísimo que dios el cabrón. Me mató. No. Vale. ven para aquí Gracias. 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 Podría haber pasado de ello seguramente. Gracias. 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 Voy a pasar a ver si puedo. No se yo que me sale uno. Quítate de ahí. Vale. Salto. Nada. Voy a pasar de todos. A ver que es lo siguiente. A ver, trampito. Gracias. 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 Pero tío, desde tomar por el culo me das En hambre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video